Amigos del Café Deportivo de Beto, mi canal de YouTube, que también es el suyo. Muchísimas gracias a todos por estar nuevamente aquí. ¿Podrá Teófimo López hacer el trabajo, brillar, mejor dicho, en las 140 libras, como lo hizo en las 135? ¿Cuándo será el regreso del muchacho con sangre hondureña en sus venas en este año 2022? ¿Quiénes son esos rivales que se mencionan para enfrentar a Teófimo López? ¿Qué está pasando con el tema de la salud de López? De eso se trata este video. De Teófimo López, uno de los nuestros, usted sabe que aquí, aquí usted está en el lugar correcto. El Café Deportivo de Beto, nuestro canal de YouTube, porque seguimos a los nuestros. Y Teófimo López es uno de ellos. ¿Ya se suscribió al canal? Pues suscríbase. ¿Ya activó la campana? Actívela. Ella le envía notificaciones. Le deja saber cada vez que llega un video nuevo como este cuando estemos en vivo. Si al final usted queda complacido, regálame un like. El regreso de Teófimo López a los cuadriláteros. ¿Cuándo será? Se está manejando la segunda parte del año, posiblemente para el mes de junio o julio. De acuerdo a Aaron, el presidente de Top Rank, Teófimo López primero tendrá que pasar por la clínica de Cleveland. Eso lo dijo el mes pasado, en diciembre, porque el estado de salud es preocupante. Que ellos necesitan saber que Teófimo López está listo para seguir boxeando. Ustedes saben que él es asmático, que tuvo problemas con la respiración en la última pelea, que se reportó que su vida corrió peligro en aquella batalla contra George Cambosos, de acuerdo a los médicos. Ustedes recuerdan eso, entonces Bob Aaron quiere estar seguro que Teófimo López no corre un riesgo. Su vida no corre un riesgo cuando regrese al cuadrilátero, pero se menciona la segunda para la segunda mitad del año. Y Bob Aaron quiere enfrentarlo con el señor en pantalla. Sí, de acuerdo al presidente de Top Rank, José Pedraza, posiblemente sí para el mes de junio. José Pedraza, que recuerden, tiene pelea contra José Carlos Ramírez el 5 del próximo mes, el 5 de febrero. Un hombre de 29 victorias, 3 derrotas, 14 de sus triunfos por la vía del lockout. Un tipo que es rápido, un tipo que es muy peligroso, tiene buen tamaño, es más grande que Teófimo, más fuerte. Entonces, para López sería una prueba de fuego tremenda. Contra Pedraza, en las 140 libras, por todo lo que le acabo de mencionar, el tamaño, la fuerza, está en el peso correcto Pedraza. Y todo eso sería una ventaja para enfrentar a Teófimo López si realmente se lleva a cabo esta pelea. Él tiene las tres derrotas que le mencionaba. La última fue contra José Cepeda en el 2019. Anteriormente había perdido contra Basilo Machenko en el 2018 y en el 2017 contra Gerbonta Davis. Son las tres derrotas de José Pedraza, 29 victorias. Entonces, como le comentaba, en febrero tiene su próxima pelea y Bob Aron lo dijo. No importa cómo salga en el combate contra José Carlos Ramírez, él quiere, sin importar lo que ocurra, que sea el próximo rival de Teófimo López. Pero no ha sido solamente el Sniper Pedraza, el nombre que se ha mencionado como posible rival de López. Hay otro. Sí, Eddie Hearn, el presidente de Mushroom Boxing. Sí, señor. Eddie Hearn tiene a un muchacho en el establo. No sé si usted lo conoce, pero se lo voy a presentar. Aquí está Montana Love, el invicto Montana Love. Y se hace llamar Too Pretty, demasiado bonito. Este muchacho Montana Love, de 26 años, de los Estados Unidos. Nació en Cleveland, Ohio. Es zurdo, 17 y 0. Nueve triunfos por la vía del knockout. Tiene un empate en el 2021. Estuvo muy activo. Cuatro peleas. Y en las tres últimas ganó por la vía rápida. Tanto José Pedraza como Montana Love son rivales muy, pero muy fuertes para Teófimo López. Después de la derrota con George Cambosos, donde recibió mucho castigo. Es la pelea que más castigo ha recibido Teófimo López. Habrá que ver en esta nueva división. Ya no lleva el peso a su favor, el tamaño, el alcance, la pegada. Porque esto es otra cosa. Las 140 libras. No es lo mismo que las 135 libras. Habrá que ver. Pero principalmente el tema de la salud es lo más preocupante. Si está apto para continuar boxeando. Porque después del reporte ese que su vida corrió peligro en el combate contra George Cambosos, no deja de ser preocupante. Es extremadamente delicada la situación y por eso es que Bob Barron dijo, quiero estar seguro. Va a ir a la clínica de Cleveland a hacerse un chequeo general. Y de acuerdo a lo que ellos digan, lo que revelen esos exámenes médicos, se tomará la decisión si vuelve a pelear. Pero esos son los dos rivales, Sniper José Pedraza y el señor de Eddie Hearn, Montana Love, Too Pretty, como se le conoce. Yo le hago la pregunta a usted, tomando en cuenta lo que vimos contra George Cambosos, tomando en cuenta el tema del asma, los problemas respiratorios, que es en las 140 libras. Confía usted en Teófimo López, piensa usted que podrá ser tan exitoso como lo fue en la 135, por ejemplo. Yo veo a muchos después de la derrota y un traspié le ocurre a cualquiera, pero no sé, siento que muchos no le dan el crédito. Muchos lo están viendo como un muchacho que prometía, pero que no llegó a nada. Un día malo lo tiene cualquiera. La calidad de Teófimo López está ahí. No puede ser que usted era uno de esos que lo consideraba en el grupo de los mejores boxeadores, de los mejores en las 135 libras. Y de momento ya no existe. Cuando derrotó a Basil Lomachenko, si usted era uno de los que decía, aquí está el hombre con sangre hondureña, uno de los nuestros. Qué bárbaro, Teófimo López, un triunfador. Y ahora después de un patinazo. Hay que borrarlo de la faz de la tierra. Tampoco es así. Primero la salud, que es lo más importante, porque sin salud no existe lo otro. Y después ya ver si uno de estos rivales finalmente será el que le dé la bienvenida a las 140 libras. ¿Qué le parece a usted el tema de Teófimo López? ¿Lo ves como triunfador en las 140? ¿Sí o no? ¿Ya se suscribió al canal? Suscríbase si no lo ha hecho. Active la campana porque ahora arranca lo que más me gusta, la interacción. No se vaya muy lejos. Que regresamos en pocos minutos. Recuerden que para hablar de deportes hay que ver deportes. Aquí no le queda otra. Suscríbete, te estás demorando, te estás perdiendo los mejores videos. Adiós. ¡Gracias!